Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale Hola a todos que tal estáis Bienvenidos un domingo más al canal En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo De los que a mi me encantan Y es un haul de maquillalia, de primor De diferentes cositas de maquillaje Y productos de belleza que he ido acumulando Sobre todo el pedido de maquillalia y de primor Es bastante reciente y lo demás son productos Que os quiero enseñar si o si de belleza Porque creo que son muy interesantes Antes de empezar os quiero enseñar una cosita que me han enviado Desde Lois y es que me ha completamente Enamorado, se trata de estas alpargatas De aquí, de verdad podemos admirar Por un segundo la belleza Son super super bonitas, son rositas y tienen pedrería Me parecen que de verdad Son una monería y nada, os los quería enseñar Os dejo en la cajita de información su página web Porque estas en particular A mi me han encantado Vale, estos son todos los productos que os tengo que enseñar hoy Vamos a ir En maquillalia lo primero que os quiero enseñar Es esta paleta de aquí Que es la Natural E-Yours de Zoeva Zoeva últimamente se está haciendo Como muy viral con la llegada de Zoeva Maquillalia y demás Yo tenía muchísimas ganas de probar esta marca Y me ha sorprendido Gratamente porque Los tonos para empezar de esta paleta Son super funcionales, super prácticos Para hacernos tanto un maquillaje Más natural como para dar un toque más especial Con estos tonos de aquí Con shimmer, tiene un negro Tiene para unificar el párpado Me parece super buena y la pigmentación es genial Y el precio para la calidad está genial Ya que esta paleta cuesta 22€ Lo siguiente es algo que yo no había probado Y veía por todos los lados Y si, os estoy hablando de los champús en seco de batiste Aunque este me guste mucho el olor Pero si que es verdad que cuando lo aplicas Se ve el tono blanquecino Y con el de morenas no pasa eso Así que bueno, en general no está mal Pero creo que la próxima vez me cogeré el de morenas Lo siguiente que os enseño también es algo Que podéis haber visto por el canal En algún haul, no sé si lo he mencionado Y por Instagram Porque es que esto sí que me alucinó Lo que más me alucina de este es el pack Este iluminado se llama Unicorns Heart Y es de iHeartMakeup Su precio es de alrededor de 6-7€ Y es que por favor O sea, esto es una preciosidad Y de verdad que me tiene enamorada Lo siguiente que os enseño son dos productos de belleza De la marca de Ziaja Que se está haciendo también muy viral por el mundo de Youtube Y yo quería probarlo Lo primero que me cogí fue esto Que es un exfoliante corporal para utilizar en la ducha Este se llama Tropical Coconut Shower Body Scrub Me gusta muchísimo El olor es genial Y además la textura que te deja la piel Después de aplicártelo es muy muy buena Yo estoy cogiendo la costumbre de exfoliarme la piel En la medida de lo posible Porque hace una diferencia increíble en el tacto de tu piel Me gusta muchísimo No es nada agresivo Tiene pequeñas partículas Y el olor es genial Además el precio de este producto era de 3,49€ Y luego también me cogí la crema de Ziaja Esta es la Tropical Coconut Body Balm Moisturizing La verdad, yo estoy como un poco dual en esto de las cremas Por un lado me gustan las cremas porque me gusta el tacto que queda después Pero odio de verdad las cremas que son súper pesadas Que se absorben muy lentamente en la piel Y esta tengo que decir que me ha gustado muchísimo Tiene un toque refrescante súper guay Y ya tenemos al hilo aquí Y por el precio que vale 2,75€ La verdad es que os la recomiendo mogollón Ahora os enseño los polvos translúcidos de Milani Primero escogí en Maquillalia Su precio es de 11,99€ Estos polvos me han encantado Lo utilizo para sellar sobre todo la zona del corrector De debajo de la ojera Han sido un descubrimiento Y me gustan muchísimo También os enseño esta paleta de aquí Que esta sí que es archiconocida en el mundo de Youtube Es la paleta Solstice de Sleek Sí, más iluminadores que hago con mi vida Me estoy obsesionando con los iluminadores Ayuda Lo especial de esta paleta de iluminadores Es el packaging que tiene Que os estará dando todo el reflejo Pero os la tengo que enseñar Y dentro de esta paleta nos vienen 4 iluminadores Estos 4 iluminadores son 2 en crema y 2 en formato de polvo La pigmentación como estaréis viendo en los clips Es una auténtica pasada A mi me ha encantado El precio de esta paleta es de 11 euros Recomiendo muchísimo esta paleta de maquillaje Aquellas que realmente os guste iluminar Y que se nota No para aquellas que queráis un iluminador más natural Y ahora mismo, no sé si verá bien ahí en pantalla Pero llevo aplicado en el rostro El iluminador número 2 El que era tono así con un subtono lila Y lo último que os enseño de maquillaje Es un primer Este primer vale 4,90 Y es que he visto bastantes reviews Sobre este primer Sobre todo de personas estadounidenses Que lo han recomendado Que le ha gustado muchísimo Se llama The Ordinary Viendo todas las reviews de este primer A todo el mundo le ha encantado Y por el precio 4,90 está súper bien Lo que más o más me gusta de este primer Es que no tiene una textura como tal Es decir, siempre vemos primers con texturas Asiliconada Que se notan pues Que te da como A mí sinceramente me da como cosa Ponerme esa cosa en la cara Esta de aquí Es un formato crema O sea, es como si fuera una crema Y en el rostro se nota muy fresquita No se nota nada, nada pesada Y realmente sí que hace su función Y de momento lo que he probado Me gusta mucho Y viendo todas las reviews Le voy a seguir dando uso para ver Y el otro día fui por primera vez En mi vida a Primor Y es que yo siempre había escuchado Muchísima gente hablar de Primor Y me moría de ganas Pero cerca de mi casa no había Y el otro día me fui a Barcelona Y busqué donde había uno Y ¡San! Lo encontré Y vaya si lo encontré Lo primero que me cogí Fue un labial de Slick Ahora mismo también se le está dando Como mucho bomba A los labiales de Slick Ya que han sacado Tres tonos nuevos Que son tonos color pastel Yo me cogí este de aquí Que seguramente Si me lo visteis En hace dos vídeos En el vídeo pasado Es un tono súper súper llamativo Para el verano Creo que es muy muy guay Este se llama Party Pink Y es que la textura De estos labiales Me flipa Ahora os he enseñado una cosa Que me ha sorprendido de verdad Y es este iluminador De W7 W7 es una marca Muy low cost de maquillaje Tipo Catrice O tipo Essence Mejor dicho O sea es muy muy baratita Y quería probar este iluminador Ya que es un clon Del de Benefit El iluminador de Benefit La verdad es que es incomparable Lo tiene una amiga mía Y yo me alucina Este iluminador Lo que pasa que sí que es verdad Que muchas veces Los productos de Benefit Se nos van un poco De las manos En cuanto al precio Entonces hay que buscar alternativas Y yo os presento Este de aquí Que se llama Night Glow De W7 Vamos a ser sinceros Lo mejor de este iluminador El precio 2.50 Este iluminador Quizás sí que lo recomiende más Para personas que no les gusta tanto Un iluminador muy marcado Sino un iluminador un poco más natural Yo normalmente Este sí que me lo aplico Para el día a día Lo siguiente que os enseño Es este Stry Primer De Catrice El precio de este spray Ronda Los 8 7-8 euros Y me lo cogí Ya que como os comenté La base de Urban Decay Me da la cobertura perfecta Pero se me vio el rostro Un poco acartonado Bueno Este spray Si lo recomiendo No porque simplemente A miro que me hace refrescarme la cara Como si fuera un spray de agua Lo siguiente que os enseño Es una brocha De Real Techniques A ver Es que Os la voy a enseñar Pero ya os aviso Que está sucia Porque acabo de utilizarla Esta brocha de aquí Es especial para aplicar la base Yo siempre me la he aplicado Con Beauty Blender Pero bueno Cuando fui a comprarme La base de maquillaje De Urban Decay Me dijeron Que era mejor aplicarla con brocha Ya que le restaba cobertura Y por el tema de las bacterias De la Beauty Blender Y su precio Es de 8.75 Lo último que me compré En Primor Es el corrector Líquido de Catrice De camuflaje Por fin Que yo este corrector Me lo he comprado Y se lo he recomendado ya A una amiga mía Porque es increíble Ahora ya hemos acabado Con Primor Y os voy a enseñar Diferentes cositas Que me he ido comprando En diferentes sitios Un poco random Y el otro corrector Del que os hablo Que es como Mi super hiper ultra Favorito Que está ahí Ahí con el de Catrice Es este de aquí Que es el Perfect Stay 24 horas De Astor Este corrector de aquí Me gusta muchísimo El tono sobre todo Es perfecto Porque es un tono Más clarito Y a mi me gusta más Iluminar la zona de la ojera Con un tono más clarito De la base Paso a cremas faciales Una es de Deli Plus De Mercadona Y es el contorno De ojos de aloe vera De la marca Deli Plus Como os dije por Instagram La zona de la ojera Hace bastante tiempo Se me irritó muchísimo Hasta el punto De hacerme herida Y de escocerme muchísimo Al aplicarme la crema Yo nunca me he aplicado Contorno de ojos Es ahora la primera vez Que le estoy poniendo Como un poco más de cuidado A esa zona Y estoy utilizando El contorno de ojos Este de Deli Plus El precio no lo recuerdo Pero es que recuerdo Que era como súper baratito Lo siguiente que os enseño Es un serum facial Este es de la marca Vichy Y cuando me preguntáis Normalmente Que uso para hidratar mi piel Y que no se note Muy pesada Ni muy grasa Para las que tenemos El rostro Pues así como graso Yo utilizo este Porque es un agua termal Es decir Simplemente nos aporta Hidratación A mi la verdad Es que me ha ido genial Lo que me duele Un poco más Es el precio Pero bueno Lo siguiente que os enseño Es un kit de blanqueamiento Dental En casa Básicamente Son unos moldes Que tú te aplicas Y que te pueden subir Diferentes tonos A medida que te los vas aplicando Yo soy como muy muy maniática Con la higiene dental Y es que siempre Me estoy lavando los dientes Soy muy maniática Y esto la verdad Es que es como un plus Además de lavarte los dientes Si quieres blanqueártelos un poco Yo no lo suelo utilizar Pero si que es verdad Para aquellos días En que tienes un evento especial O cualquier cosa O aquellas personas Que si que tengáis Un esmalte A lo mejor Más amarillento Podéis utilizarlo Ya que a mi Si que me ha funcionado Y para ya acabar Como sabéis Soy embajadora Maybelline Que estoy super feliz De serlo Porque Maybelline Me encanta El primer producto Que os enseño Son estas paletas De aquí Es un kit de contorno Para labios Y lo que nos faltaba Ya contorno Para labios Yo he probado Solo el que es En tonos más granantes La verdad es que está muy bien Y en mi Instagram Vais a tener un sorteo De el que es Así en colores Más rositas Así que si estáis viendo esto Podéis ir directamente A mi Instagram Ya que os podéis ganar Esta paletita de aquí Y sin duda Lo que más me ha gustado Que es lo que me ha llegado Recientemente de Maybelline Es su nueva máscara de pestañas Todos sabemos La obsesión que tengo yo Con las máscaras de pestañas Y creo que es el producto Sin el que yo no podría vivir De maquillaje Y ellos han sacado Esta nueva Que se llama Big Colossal Shot A ver Esta máscara de pestañas Es la que llevo aplicada Hoy en las pestañas Me gusta muchísimo Pero es que yo me sorprendo Porque cada vez que recibo Una nueva máscara de pestañas De Maybelline Me gustan Porque mi última favorita Era la de Push Up Angel Que me gustaba muchísimo Y ahora me han enviado esta Y esta también me gusta muchísimo El cepillito de esta máscara de pestañas Es bastante grande Y por lo que nos va a proporcionar Muchísimo más volumen Que un cepillito más pequeño Y con la máscara de pestañas También me enviaron El lápiz negro de ojos Y la verdad es que esta máscara de pestañas Me ha encantado Como todas las de Maybelline Maldita sea Y ya está Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo Y es que no puedo vivir Los vídeos de hauls De maquillaria De primor Porque me flipan Y me puedo estar horas mirándolo Si quieres ver el canal Me haría muchísima ilusión Que te suscribieras En el botoncito de abajo Y que me dierais a like Si os gusta Porque para mí Es muy importante Vuestro feedback Nos vemos en el vídeo De la semana que viene Y un besito super fuerte Chao Preview ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!